Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, yo ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a amarte, voy a tocarte Solo te pido que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo pa' darte un lugar Y el mar se va con mi secreto Los va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompas Tengo chute y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo ganas Busco Hoy rompo todo lo que soy Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, yo ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a convidarte Una parte de mí Una parte de mí para ir por ahí Quiero escondidas Quiero esconderme en tu pecho Quiero esconderme en tu pecho que nada me juda Dale, vámonos Y perdámonos Tiremos una marca Llevame en tus coas Tengo chute y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, tengo Gano Busco Hoy rompo Todo lo que soy Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, tengo Ganas Busco Hoy rompo Todo lo que soy Wow Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, tengo Gano, busco, voy, rompo todo lo que soy